Otra nueva dotación recibe el Club de Natación Samaniego. Hace algunos días atrás el Club de Natación Samaniego recibió herramientas para las prácticas y entrenamientos. Ahora la dotación se refiere a uniformes con los cuales estarán bien presentados los deportistas y así llevar en alto el nombre de Samaniego. Escuchemos al presidente del club sobre la importancia de esta nueva gestión ante la alcaldía. Mi nombre es Néstor Afrenio Villota, soy el presidente del Club de Natación Samaniego. Hace unos días, en este mismo mes, el señor alcalde nos hizo entrega de una dotación de implementos deportivos y hoy nos hacen entrega de la dotación en sudaderas, que son 30, para todos los nadadores de nuestro club. Nosotros ya hemos comunicado al señor alcalde que cuando los muchachos salen a las competencias, ellos se sienten un poco a veces hechos a un lado porque la presentación de los otros clubes es excelente, con todo el equipamiento, gorros, sudaderas, bolsos, maletas, timbrados con los patrocinadores y también con el logo del club de natación. Entonces, ellos siempre se han sentido un poco relegados y ahora el señor alcalde, mirando esta situación, pues les hace la entrega de una sudadera, que es muy importante para que ellos se sientan identificados, no simplemente por el club, sino porque nuestro club lleva el nombre del municipio de Samaniego. Mire que ahorita tenemos ya 35 nadadores matriculados, el domingo anterior estuvieron en competencias en el municipio de Chachagüí y fueron 10 nadadores y obtuvieron 13 medallas a nivel departamental, que es muy representativo, por eso también el señor alcalde les colabora bastante, ellos nos han colaborado bastante porque los logros se miran y los resultados se miran y es muy importante por eso la inversión que ellos hacen para nuestro club. Mi nombre es Ana Sofía Falcón y Alvear, estamos aquí en Club Natación Samaniego y la verdad es que sí nos va a ayudar mucho para los campeonatos, para estar demasiado presentables y es algo que necesitábamos mucho aquí. Agradecerle al alcalde mucho porque sí nos ha ayudado demasiado y con los implementos que nos dieron y la verdad es que sí nos ha ayudado demasiado. Yo llevo desde que tengo 3 años y la verdad es que es muy importante para ayudar a los niños, para que se distraigan y no estén en otras cosas que pues la verdad sí afectan al Samaniego y pues la verdad es que se distraes y empiezan a implementar cosas nuevas y consiguen nuevos amigos y la verdad es que se vuelve como una familia. Fuimos a Chachahuí y fue algo que sí fue muy lindo porque gané todas las competencias con unas marcas que bajé tiempos y eso es lo más importante que bajamos tiempos la mayoría de personas de nosotros que fuimos a Chachahuí. Obtuve el primer puesto y tuve 3 medallas de oro que fue las competencias que hice, las pruebas que hice en el 100 libre, en el 50 espalda y en el 50 pecho. Yo tengo 5 años y me llamo Emma Badela Montoya. A mí me gusta aprender a nadar y hacer trucos en el agua. Yo a veces vengo con, a veces mi papi me viene a ver y mi mamá me viene a aprender a nadar. Estoy feliz. Mi nombre es Jefferson Molina, soy el coordinador de Deportes y Recreación Municipal. El día de hoy nos encontramos en la piscina del Ecoparque de Río haciendo una importante entrega de una dotación deportiva en sudaderas, en chaquetas, al Club de Natación Samaniego, un club que se lo ha venido, se ha venido articulando anteriormente pues desde la Administración Municipal, en cabeza del ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales, quien ha sido un impulsador, el principal promotor en el deporte aquí en nuestro municipio. Y el día de hoy nos encontramos con estos niños, jóvenes, adolescentes de nuestro municipio entregándoles esta importante dotación para que ellos se motiven a practicar más el deporte y también que de pronto algo otros chicos, niños, jóvenes, que todavía no están en escuelas de formación empiecen como a ocupar de la mejor manera su tiempo libre y así pues ellos poder recibir también un aporte no solo en sus escuelas, colegios, algo integral sino que también algo deportivo, que más que haciendo deporte y ocupando de la mejor manera el tiempo libre. Un correo de saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego y de verdad contento por ver cuántos niños y niñas están articulados a la Escuela de Natación Samaniego. De verdad es muy importante saber que todo el esfuerzo que los padres de familia, la administración realiza para que los deportes en Samaniego sigan siendo los pilares fundamentales de la educación, de la formación, no solamente sirvan para nutrir ese crecimiento que necesitan nuestros niños y niñas, sino también sean representación para que a nivel departamental y nacional nos convirtamos en campeones. Samaniego en alto con el nombre de estos muchachos y señoritas que han llevado hasta nivel nacional campeonatos ocupando los primeros puestos. De verdad es una alegría enorme y cómo no impulsar este proyecto y más que nunca dotarlos con elementos de formación para que puedan practicar su deporte y hoy una dotación de uniformes que nos represente y que sobre todo pues lleve en alto el nombre de Samaniego. Muchas gracias al presidente, al profe Franio Villota, a su vicepresidente, al señor Florencio, también a la secretaria, a la fiscal, a todas ellas, pero principalmente a todos los padres de familia que creen en el deporte y que creen en sus hijos y sobre todo a los niños que sigan articulándose. Vamos a seguir apoyando el deporte en las diferentes modalidades. Nuestro compromiso es con el deporte de Samaniego, buscándoles oportunidades y soluciones.